Tengo una nota, me fronteo y el humor le pase de boca a boca. Y eso que dijo conmigo no iba a estar ni loca. Le pone la music con el booty me choca, esta noche le toca. Cuando la santa suena bang, 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 bang. Y las pistolas suenan bang, 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 bang. Tú ya conoces el refrán, frank, 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 frank. Aquí lo que hay. 3, 4, 6, 5, 6, 7, 8. Ando con mi coro, no es el de la iglesia. Comiendo fettuccini, paseando por Venecia. Tú no tienes amnesia, no te hagas la necia. Y como la roller que nunca ha depreciado. Cota pipa y una tipa, está más buena que dualipa. Una lipo pa' la pipa, pa' que quede mamacita. Cota pipa y una tipa, está más buena que dualipa. Una lipo pa' la pipa, pa' que quede mamacita. Y yo es la que da la para cuando llega el bloque. Pila de mujer en taquicardia y sofoque. Muévelo, toma y no le pare a na. Dale pandemic que tu Mario no está de na. Pin, 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 pam, pam, pam. Muevalo durísimo, tú no eres de... Ando con mi coro, no es el de la iglesia. Comiendo fettuccini, paseando por Venecia. Tú no tienes amnesia, no te hagas la necia. Y como la roller que nunca ha depreciado. Cota pipa y una tipa, está más buena que dualipa. Una lipo pa' la pipa, pa' que quede mamacita. Cota pipa y una tipa, está más buena que dualipa. Una lipo pa' la pipa, pa' que quede mamacita. Y yo la que da la para cuando llega el bloque. Pila de mujer en taquicardia y sofoque. Muévelo, toma y no le pare a na. Dale pandemic que tu Mario no está de na. Pin, 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 pam, pam, pam. Muevalo durísimo, pam, 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 pam. Ando con mi coro, no es el de la iglesia. Comiendo fettuccini, paseando por Venecia. Tú no tienes amnesia, no te hagas la necia. Y como la roller que nunca ha depreciado. Cota pipa y una tipa, está más buena que dualipa. Una lipo pa' la pipa, pa' que quede mamacita. Cota pipa y una tipa, está más buena que dualipa. Una lipo pa' la pipa, pa' que quede mamacita. Y yo la que da la para cuando llega el bloque. Pila de mujer en taquicardia y sofoque. Muévelo, toma y no le pare a na. Dale pandemic que tu Mario no está de na. Pin, 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 pam, pam, pam. Muevalo durísimo, tú no eres de teco. Ando con mi coro, no es el de la iglesia. Comiendo fettuccini, paseando por Venecia. Tú no tienes amnesia, no te hagas la necia. Y como la roller que nunca ha depreciado. Cota pipa y una tipa, está más buena que dualipa. Una lipo pa' la pipa, pa' que quede mamacita. Cota pipa y una tipa, está más buena que dualipa. Una lipo pa' la pipa, pa' que quede mamacita. Mamacita. Pila de mujer en taquicardia y sofoque. Muévelo, toma y no le pare a na. Dale pandemic que tu Mario no está de na. Pin, 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 pam, pam, pam. Muevalo durísimo, tú. Con mi coro, no es el de la iglesia. Comiendo fettuccini, paseando por Venecia. Tú no tienes amnesia, no te hagas la necia. Y como la roller que nunca ha depreciado. Cota pipa y una tipa, está más buena que dualipa. Una lipo pa' la pipa, pa' que quede mamacita. Cota pipa y una tipa, está más buena que dualipa. Una lipo pa' la pipa, pa' que quede mamacita. Ella es la que da la para cuando llega el bloque. Pila de mujer en taquicardia y sofoque. Muévelo, toma y no le pare a na. Dale pandemic que tu Mario no está de na. Pin, 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 pam, pam, pam. Muevalo durísimo. Ando con mi coro, no es el de la iglesia. Comiendo fettuccini, paseando por Venecia. Tú no tienes amnesia, no te hagas la necia. Y como la roller que nunca ha depreciado. Cota pipa y una tipa, está más buena que dualipa. Una lipo pa' la pipa, pa' que quede mamacita. Cota pipa y una tipa, está más buena que dualipa. Una lipo pa' la pipa, pa' que quede mamacita. Ella es la que da la para cuando llega el bloque. Pila de mujer en taquicardia y sofoque. Muévelo, toma y no le pare a na. Dale pandemic que tu Mario no está de na. Pin, 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 pam, pam, pam. Muevalo durísimo, tú no eres de teclas. En el VIP mi coro bota la champán. Yo no tengo que pedir, se lo me lo da. Chocale la pared, chocale la pared, chocale la pared. Pam, pam, chocale la pared, chocale la pared, chocale la pared. Chocale la pared, chocale la pared. Sligando laconomía, chocale la pared.